¡Vamos, pues sí, fui! Así fueron recibidos los agentes de migración en un hecho ocurrido la mañana de este miércoles, próximo al residencial Las Flores. Y es que descontento es lo que reina entre los propietarios de apartamentos en la ciudad Juan Bosch, debido a la gran cantidad de extranjeros que residen en la zona. Yo soy de los que llegó aquí con la esperanza de adquirir su primera vivienda, y aprovechando los bonos del gobierno y el fideicomiso, pero me he encontrado que estoy en un barrio de haitianos y que ya mi apartamento va perdiendo plusvalía, porque, bueno, hoy tú no lo verás, porque ellos están medio encondidos por lo que sucedió esta mañana, pero si tú vienes un día normal a esa cancha, hoy tú ves cinco o seis, pero normalmente ahí hay 40, 50 haitianos jugando fútbol. La ciudad Juan Bosch ha presentado un incremento muy notorio con la población extranjera del vecino país de Haití. Ellos, qué le puedo decir, en la tarde vienen a recrearse en gran magnitud, hemos sabido que tienen propiedades alquiladas y ya adquiridas de manera legal. Debido a esa situación, hay quienes están de acuerdo con los trabajos que realizan las autoridades con la finalidad de deportar a su país a los haitianos con situación migratoria irregular. Tenemos una ley migratoria, ellos están en su derecho de ver quién está legal aquí en el país, y lo veo bien, todo el que esté legal que lo traíten a su país y luego que vengan a, resuelvan su problema de documento y vengan nuevamente aquí al país. Me parece muy bien que sigamos tolerando vagabundería haitianos ilegales y mira la forma como yo vi uno burlándose de las autoridades. Yo sí sé, yo tengo mi propio criterio de lo que hay que hacer en eso, pero aquí parece que tenemos miedo. Los hijos de Duarte, vamos a ponerle el cascabel al gato en esta situación. Tras el incidente, la Dirección General de Migración no ha emitido información al respecto y sobre cuáles medidas se estarían tomando para evitar otra situación similar. Fabiola Núñez, Informativos Chile Antillas.